¡Viva! Yo soy una gran geneta, que vivo en la cordillera, que vivo en la cordillera. Vas bellando mis ovejas, vas bellando mis ovejas, en neblina hay agua cero, en neblina hay agua cero. Cuando mis perros ladraman, cuando mis perros ladraman, la policía llegaba, la policía llegaba. ¿Se supone que la policía no pueda? ¡Váyanlo, váyanlo, que estén cubridos! ¡Viva! 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 Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. ¡Viva! 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 Y con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Más, 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 más Hayaya, Máxima Acuña, a todos los que vienen, en nuestras aguas y en nuestra tierra A todos los que prevalecen en este conocimiento ancestral Y bueno, vamos ya